hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno vamos a hacer una antena para el móvil ahora explico para qué pero bueno podemos usar cualquier tipo de clavija en este caso funciona con una clavija mono también pero yo voy a usar una estéreo una trs también nos vale la trs la típica de los auriculares entonces bueno como veis aquí le he soldado un cablecito en la parte de lo que es la parte negativa y bueno para prepararlo y que quede un poco más protegido le voy a poner un termo retráctil aquí de esta manera ley lo voy a calentar que adelantamos con esto con este rollo bueno pues es muy simple mirar no sé si os acordáis de esto que enseñé en un vídeo que por aquí os dejo la tarjetita y si no en la edición de este vídeo dejo el enlace son unos auriculares bluetooth súper económico y bueno tiene opción de llamada y bueno todo ese rollo entonces una vez que lo sacamos de aquí automáticamente bueno pues se conecta entonces bueno voy a poner así para que veáis una cosita y bueno también decir que si no habéis visto este tipo de soporte para el móvil que es súper casero y viene muy bien ya que podremos poner el móvil así o así vale y bueno podremos hacer esto hay que hacerle una cosilla aquí para que para que no se vaya también te dejo por aquí en la tarjetita para que lo veas si quieres y si no pues la descripción de este vídeo lo dejo a ver si nos metemos en la radio como veis pone con este los auriculares con este los auriculares funcionan como antena de radio bueno que conseguimos con esto que ahora mismo a través de los auriculares estos bluetooth ya que no todos tienen la opción de radio bueno pues a través de estos auriculares no vamos a poder escuchar la radio pero si conectamos esta que he enseñado antes que es una mono por ejemplo bueno pues cuando lo conectamos como veis ya podemos usarlo veis voy a coger esto para que escuchéis a ver voy a coger uno porque no sé si se escucha algo voy a poner otra no sé si lo escucháis bueno si ponemos la otra antena a ver voy a dejar el micrófono aquí y bueno vamos a poner la otra antena voy a coger uno para saber si sale algo que si no yo no oigo nada entonces bueno voy a voy a coger esta la quitamos y al quitarla como veis nos dice que se conecte los auriculares que funcionan como antena entonces bueno vamos a coger esta que hemos preparado como veis funciona perfectamente si queréis escucharlo como tenéis los auriculares que son inalámbrico que no tienes a mano una clavija como ésta o como ésta así pues podéis de todas maneras enchufar los auriculares unos auriculares normal y corriente los del móvil poneros estos cascos y estar bueno pues donde estéis por ejemplo si estáis en casa haciendo cualquier cosa pues podéis ponerlos los auriculares esto dejarlo por ejemplo en cualquier lugar con los auriculares puestos y a través de esto está escuchando la radio vale ya que estos aparatitos tienen un alcance de 15 metros os lo dejo en la descripción también por si lo queréis adquirir que son súper económicos así es que nada espero que te haya gustado el vídeo que te sirva de utilidad o te haya sido entretenido así es que si te ha gustado dale efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao